¡Tapame que no te apagas! ¡Tapame que no te apagas! Lo que pasa es que ahí me quieres, mira, todo de plástico Hola. ¿Cómo le va? Todo de plástico, oiga ¿No sabe de quién es el auto? Mira que le puse acá Mira que le puse acá ¿Por qué le puse un loco? ¿Sabes cuánto salió ese loco? Mejor no te digo Ahí está la funda ¿La funda de qué? De la auto ¿Sale? ¿Te pagan? ¿Te pagan? Provincia Seguro ¿La electricidad del automotor te pagan? La electricidad se lo pensaba sacar Me enteré dos meses después que lo tenía Está muy bien escondido ¿Qué se ve? Que no tiene el marquito de la patente Como tenía yo ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ah, es Digest Film Es el que me comió de serio Es una casa de Autorradio Está impecable, ¿eh? Este ¿Viste la manita? Si Si, notamos ese Están bien llegó desde lejos Hola Hola Hola, acá vengo yo a meterme ¿Viste? 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 Sí No sé No sé ¿Por qué me hace esto? No sé No importa Sí No importa Sí No importa No importa ¿No? ¿No? No importa